Mi nombre es Verónica Smiderman y tengo dos hijas y mi esposo, el nombre de mi esposo es Larry, mis dos hijas Brianna y Victoria, Brianna es la mayor, ella tiene 16 años y Victoria es la menor, Victoria Smiderman y ella tiene 15 años cumplidos. Victoria es una niña inquieta desde el vientre, espontánea y muy de pequeña, muy amante de la vida. Cuando ella acababa de cumplir 11 años, tuvo su celebración y al siguiente día se levantó con un dolor de cabeza tremendo y vomitando. Yo estaba, cada vez que me dolía, yo estaba llorando, gritando, mamá me duele, me duele y luego le da como mucho medicamento, nada, nada le ayudó. Le hacen una biosea y a la semana siguiente para ir a los resultados, pues bueno, nos dan la terrible noticia de que el tumor es canceroso en último grado. Muchos estuvieron como, wow, yo tengo cáncer, nunca, nunca pensaba que eso iba a pasar a mí. Nos dijeron que Victoria tenía de un año de vida lo más seguro con tratamiento. Hoy en día Victoria cumplió ya los cuatro años, vamos para los cinco años que está viviendo. Bendito sea Dios y para su gloria. Yo me voy a decir que el cáncer fuera una bendición muy, muy bien para mí. Hoy en día, aunque seguimos en nuestro camino, celebramos cada día de vida que ella está con nosotros y nosotros con ella. Me gusta hacer mi tarea, me gusta jugar en mi iPad poquito, jugar con mi perrito, jugar un juego de mi Wii, se llama Who's Dance, bailar. Dios es mi mejor amigo del mundo y del todo. Guadalupe Radio la descubrí un día manejando aquí en Corona donde vivimos y me tocó muchísimo. Y empezó la transformación en querer entender más la enfermedad de mi hija a través de Dios. Yo hago mi donativo a Guadalupe Radio porque me ayudaron mucho, especialmente el ingeniero Benjamín me ayudó mucho con sus oraciones milagrosas. Y me ayudó mucho con este camino de cáncer. Guadalupe Radio ha sido esa gran influencia en nosotros, en mí, para caminar esto junto con Dios. Ella va a sanar para la gloria de Dios. Mi sueño más grande es acercar a las personas a Dios. Es muy importante que apoyemos a Guadalupe Radio porque es una fuente de conocimiento y de amor para todos nosotros. Soy Verónica Schmidlman. Y yo soy Victoria Schmidlman. Y nosotros somos Guadalupe Radio. Radiotón 2016. Tú lo haces posible. Radiotón 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina